Me preguntan que qué opino de TDD para utilizarlo dentro de Android. TDD o Test Driven Development, para los que no lo conozcáis, es una forma de desarrollar en la que primero creamos el test que hace lo que nosotros queremos validar y luego escribimos la funcionalidad, escribimos el código que cumple ese test. De tal forma que siempre estamos trabajando en lo que se denomina una rueda de testing, que es primero creamos el código, por tanto lo tenemos en rojo, en rojo quiere decir que no compila nuestro test. Lo que tenemos que hacer es encontrar la solución más rápida para que ese test pase a verde, para que ese test ejecute y funcione y luego entraríamos en la tercera fase que es el refactor. Una fase muy importante porque al estar utilizando el camino más rápido para llegar hacia la solución, muchas veces no será el más óptimo y cuando vayamos añadiendo cosas nuevas, veremos que habrá soluciones mejores. ¿Cuáles son las ventajas del TDD? Pues la ventaja principal es que primero, bueno, hay varias. La primera sería que según vamos creando nuestro código, ese código ya está totalmente testeado porque antes de escribirlo hemos tenido que crear un test que lo valida y por tanto la cobertura de test es de las más óptimas. Por otro lado, que el escribir los test así ya nos obliga a escribir código que esté adaptado a testing y por tanto será un código mucho más desacoplado y mucho mejor organizado que si en general, que si no lo hacemos, que si lo hacemos sin seguir esta estrategia. ¿Y las desventajas? Pues primero que tenemos que escribir test de todo, que a veces puede ser contraproducente o no, eso ya depende mucho de la filosofía de cada persona, de cada equipo. Y por otro lado, que cada vez que escribimos un test tenemos que ejecutarlo y una vez más ya sabemos que los tiempos de compilación en Android no son los ideales. Entonces, ¿funciona bien el testing en Android? Yo diría que depende de para qué partes. Si estamos creando una clase nueva desde cero que pertenezca a nuestra lógica de negocio o lógica de aplicación, yo personalmente lo he utilizado a veces y funciona muy bien. Porque al final el código resultante es súper robusto y es muy difícil que añadamos bugs innecesarios o bugs con los que no hayamos contado. Por otro lado, si queremos ir un paso más allá y hacer todo el código de nuestra aplicación utilizando TDD, nos va a ser bastante complejo. ¿Por qué? Por lo que hablamos. Porque el ejecutar, por ejemplo, en nuestro dispositivo cada vez que necesitemos hacer un test va a ser bastante complicado. Si son test unitarios que solo necesitan la máquina virtual de Java y por tanto se pueden ejecutar en nuestro ordenador, van a ser bastante más rápidos, pero aún así no van a ser tan eficientes como en otros entornos de desarrollo en los que el TDD está mucho más extendido. Así que yo sí que recomiendo probarlo. Primero, porque se aprende mucho sobre testing. Y segundo, porque tu código va a ser mucho más seguro y menos propenso a errores. Pero por otro lado, tenemos que tener en cuenta cuáles son las limitaciones que tenemos dentro del desarrollo Android y que nos pueden traer problemas durante ese proceso.